¿Qué tal amigos de HB Noticias? Tengan todos ustedes muy buenos días. En estos momentos vamos a escuchar declaraciones de Jacinto Alfa Cadeza, gerente de Transportes y Comunicaciones. Nos preocupamos con la parte de la infraestructura que ya está encaminada, encaminada a todo lo que es la infraestructura vial. Vivimos problemas álgidos, por ejemplo, en la R-105, que ustedes la conocen por Cuatahuasi, que va desde el Cruce Majes, donde está muy deteriorada porque esa obra fue transferida o devuelta por el gobierno central, el MTC. Se la recategorizó como una nacional, pero la recategorizó como una regional, que nos pertenece a nosotros, pero sin presupuesto, sin nadie, en el Estado de Paraguay como Estado. Pero ya lo hemos solucionado, igual a 105, igual a 109. Ya hay acuerdos, tenemos los presupuestos ya nosotros para comenzar a ejecutar. Parte por contrata, que se terciariza porque así viene el convenio de comprobidades descentralizados, y parte como administración directa que viene por parte de nosotros. Voy a parte de las 21 días más, porque vamos a atender 24 días en el presente año, en todo lo que es mantenimiento. Bueno, gerente, durante su exposición usted ha manifestado que el gobernador le había dado un plazo de 60 días, y se habían fijado unos objetivos también, ¿no? Bueno, definitivamente yo lo tomé como un reto, porque me considero, no tanto dentro de la capacidad, sino que conozco bastante carreteras, somos carreteros, pocos quedaban ahora. Nos hemos reforzado con otros ingenieros que también conocen bastante carreteras, estamos rodeados de gente especializada también en lo que es lo brevet, que hablan entre comillas de la corrupción. Y yo asumí a nuestro gobernador, agradeciendo a la comisión, y le dije hasta julio, también hasta julio y vamos a solucionar bastantes cosas. Que no se las puede adelantar ahorita lo que vamos a hacer en lo que es brevet, es todo porque en realidad va a ser todo inopinado. ¿Se habla de operativos, intervenciones? Ya no está usted pidiendo la respuesta, sí, definitivamente es lo que vamos a hacer nosotros, ya en coordinación con los entes respectivos, ¿no? Como la Sinafil, la Policía, Sultran, con todos, va a ser conjunto. ¿Dónde se enfoca el tema de la corrupción? En los entornos de nosotros, en el circuito de la UNO ahorita, frente al gobierno regional. Justamente ese es un tema alquilo, ¿no? El tema de las evaluaciones, la evaluación de manejo, por ejemplo. También que sí, yo no tengo ningún temor que todo es transparente, si se pueden sacar una copia, este va a ser el nuevo sistema de los brevetes, no sé a quién le puedo dar. Yo también, yo se los reporto. Sí, pero sacan una copia. Pero ahora tú resumen, por ejemplo, ¿qué es lo que dice, por ejemplo? Uy, este protocolo fue para resumir, les nomás van a ya ingresar con cero celular, ya no va a haber, ya los van a estar equipados, calificados y capacitados los nuevos evaluadores, donde van a ir con sí, pero ya no va a haber problemas de nada. O sea, los evaluadores no van a tener uso de dispositivos electrónicos para que se comuniquen con la parte externa, es lo que pasa. No, los postulantes. Ah, los postulantes. Los postulantes, ya van a dejar su celular estratégicamente, y los evaluadores, obviamente calificados y capacitados, van a ir con sus equipos, con todo, para tomar el salón. ¿Cuido cambios? Son los únicos que... ¿Cuido cambios, justamente, en los evaluadores? Sí, estamos en... En este protocolo se está indicando ya que se va a hacer todo eso, pero también ya ha habido anteriormente algunos cambios. ¿De qué manera se está haciendo estos cambios, sabiendo que algunos son nombrados, por ejemplo, no? Los nombrados, generalmente, que ya están más de dos años o tres, ya están flotándose. Ya. Y con algunas quejas que tenemos... ¿Habrá nuevo circuito? Porque se hablaba que también ya... Tenemos ya nosotros... Tenemos ya un expediente técnico para el nuevo circuito, porque esa es la meta, ¿no? Tras dar el circuito al kilómetro 19, si es que lo conocen, donde tenemos nuestra planta de chancador, y después tenemos el expediente, nos falta un análisis de riesgo, vamos a ver, porque había una quebradita, que no es muy significante, ¿no? Que por motivos técnicos anteriormente tuvo problemas y nos malogó algunas máquinas, pero ahí hay responsables, ¿no? Y eso va a ser en el presente año. Hasta diciembre debemos estar trasladando, porque tenemos el apoyo de nuestro gobernador para hacer esa gestión. ¿En qué quedó el tema de la entrega de licencias? ¿Electrónicas? ¿Electrónicas? Las licencias electrónicas... Sí, estuvimos en Lima, ahora también vamos a estar en el 10 y 11, y al respecto faltó un documento que se quedó atrasado, no sé por qué lo despidaron. Los hemos retomado, simplemente ese documento era de que el gobierno central, el gobernador tenía que remitirlo a Lima, al área correspondiente, y solucionaba el problema, diciendo solamente cómo iba a ser la captación de los ingresos, que era por parte de nosotros. Y hay un compromiso de nuestra ministra, que el primer periodo electrónico lo debían traer en el próximo mes aquí en Arquipa. Pues en julio. ¿El primero de julio? No, no, durante el mes. Yo pienso que la segunda quincena, pero por eso el 10 y 11 vamos a ir ya a finiquitar esos acuerdos, para que nos diga cuánto hacer. Y esta fecha es definitiva, porque también se dijo que en julio. El 10 y 11. Entonces...